Muy bien, vamos, truches, cari-movi, truches, cari-movi, tru, 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 truches, cari-movi No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los traicioneros y el que se pase de lanza Ay, que machin suena la rola, rola Me chicharon la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está el alfa, con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Yo tengo unos menores Que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que querés un malo, pepa que te coma tu granada Yo no recibo reglas compás, ni rayas de ninguno Privando en guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos Los domingos, doscientos tigueretos con capucha Las mujeres de mi coro, todos son una trucha Quimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los veines, glopetas, martillo pa' atrás Quimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los veines, glopetas, martillo pa' atrás Aquí en este coro los amo, disfraz Si te pasa de freco, te la dejo pisar Aquí en este coro los amo, disfraz Si te pasa de freco, te la dejo pisar Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Carameles Uno, dos, tres No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tuches cari-movi 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 Y es de boca ¿Y qué es lo que? Dile a esa morra que mande su número Rápido Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile huevo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Brex Yo, cha, el Dile huevo Ahí fue el problema Gracias. 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 Gracias.